Hola, ¿qué tal amigos? Estas son las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Familias y el abogado defensor denunciaron que presuntamente agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado levantaron ayer a cinco personas de aproximadamente 25 años, las cuales están en calidad de desaparecidas desde el momento de su detención. De acuerdo con uno de los videos que se difundió, los cinco jóvenes caminaban por la banqueta del lado derecho de la calle Miguel Hidalgo en la comunidad San Carlos La Roncha cuando un hombre de camiseta blanca con un arma larga descendió de un automóvil. Y sin importar que iban pasando mujeres, niñas y niños, apuntaron con el arma a uno de los jóvenes que vestió una playera de color negro. Lo anterior ocurrió ayer lunes 28 de marzo aproximadamente a las 13.55 horas en la comunidad de San Carlos La Roncha. Norma Barrón, madre de Kevin y esposa de Juan, acompañada de otras buscadoras, se manifestaron afuera del Cerezo 1000 en Valle de Santiago. Hoy será la audiencia en donde se espera el fallo de la sentencia para uno de los implicados en el secuestro de sus familiares, por lo que la mañana de este martes se encuentran afuera de las instalaciones exigiendo la pena máxima. A casi tres años del secuestro de Kevin y Juan, recuerda cada detalle, incluso las llamadas cuatro días después para el pago del rescate por el que se ofrecieron alrededor de un millón de pesos. Esperamos que todo el esfuerzo que hemos hecho a la familia por esta investigación no quede impune y hemos arriesgado nuestra vida. Hemos acabado económicamente con nuestro patrimonio al estar buscando y sin embargo no ha habido una respuesta. Esperemos que el día de hoy sea una respuesta favorable para la familia. El proyecto del nuevo Museo de las Momias, mejor conocido como MUMO, comenzaría a construirse a más tardar a principios de mayo para inaugurarse a finales de año. Así lo expresó el presidente municipal de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro. La tesorera Irma Mandujano le informó que el cronograma del empréstito ya estaba listo. De acuerdo con el Edil, el municipio ya cuenta con la opinión favorable de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Después de esto, se tendrá que registrar el proyecto en Hacienda. Yo los invito a que se queden pendientes de toda nuestra información a través de nuestras redes sociales o en zonafranca.mx. Y más tarde vean el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo.